Es un honor para la insurgencia de la segunda Marquetalia reunida bajo el estandarte de dignidad humana y el sentimiento de hermandad y patria grande tremolando en los corazones saludar a todas las almas que pueblan estas tierras del Bichada del Guainía, Baupés y Arauca y de los estados venezolanos de Amazonas y Apure, unidos por el Orinoco Padre Río y por el caudaloso meta desde la creación del nuevo mundo pero de manera extraordinaria por la estrategia geopolítica del libertador Simón Bolívar que iluminó el Congreso de Angostura Somos un torbellino de sueños represados luchando en la lejanía de la periferia contra el olvido del poder central y la exclusión que nos margina de los planes de desarrollo que se concibe para sacar adelante al país Aquí seguimos con Tomases con la esperanza viva defendiendo la vida la paz y la biodiversidad de la Amazonía y la Orinoquía sobre estos territorios de subsuelos con enormes riquezas ignoradas Aquí seguimos custodiando los nacimientos y manantiales de los ríos aéreos que vierten sus aguas frescas sobre la cordillera andina Aquí seguimos sembrando paz produciendo alimentos en tierras fértiles y en la inmensa llanura Queremos seguir siendo los guardianes humanos de esta maravillosa selva sin fin de esta colosal fábrica de oxígeno llamada con razón el pulmón del mundo Estamos dispuestos a abatirnos en la decisiva batalla de la humanidad por detener el cambio climático que amenaza un cataclismo para el planeta Tierra Apoyamos todos los esfuerzos encaminados a generar energías limpias que permitan avanzar gradualmente en la descarbonización de la economía y para recuperar territorios degradados por la minería y al mismo tiempo pensar en una larga franja fronteriza de paz con proyectos productivos que nos hagan sentir más hermanos Para algunos empresarios egoístas resulta más rentable destruir la selva y la vida para acumular riquezas Así se lleve el diablo al planeta Tierra a las profundidades del infierno Por otra parte Ojalá llegue pronto el día en que podamos derribar los muros y las cercas fronterizas artificiales que tendieron las oligarquías para separar a nuestros pueblos y delimitar sus feudos y espacios de explotación humana Ellos que nunca derramaron su sangre en los campos de batalla por nuestra independencia y libertad terminaron de manera oportunista apoderándose de la obra histórica y la heroicidad de un ejército libertador internacionalista integrado por llaneros indios, negros, mulatos, blancos campesinos y mucha gente que bajo el mando de Bolívar Sucre, San Martín Juana Azurduy Manuela Saenz y muchos otros héroes y heroínas de nuestra América plantaron en lo más alto del Potosí la bandera de la libertad del nuevo mundo tal como lo soñara el libertador El gran sueño de Bolívar fue y sigue siendo el de crear en este hemisferio una gran nación de repúblicas hermanas con un gobierno supranacional y una fuerza marítima y terrestre para defender la independencia y libertad con ramas del poder público instituidas por el soberano que es el pueblo el constituyente primario que debe ser obedecido y acatado por todos porque aquí nadie tiene corona o todos en la cama o todos en el suelo En carta a Páez escribió el libertador Se me olvidó decir a usted que hemos pensado fundir juntos dos o tres mitades de los departamentos de Boyacá, Zulia y Barinas para que no haya más frontera de Venezuela y la nueva Granada porque esta división es la que nos está matando y por lo mismo debemos destruirla y en otro momento expresó las naciones que he fundado luego de prolongada y amarga agonía sufrirán un eclipse pero después surgirán como estados de una gran república América Ese es nuestro destino hermanas y hermanos de la franja binacional fronteriza algún día celebraremos el congreso anfitriónico tal como lo concibió el padre libertador Nunca olvidemos que la nueva Granada y Venezuela son dos hermanas concebidas y creadas por un padre amoroso Simón Bolívar las cuales unidas en armas y en ideas contribuyeron con su ejemplo y arrojo a acelerar la derrota del colonialismo en nuestra América Debemos restablecer la hermandad y la solidaridad no solo en los 2.219 kilómetros de frontera entre Colombia y Venezuela sino también en los 1.645 de franja binacional con Brasil los 1.626 con Perú los 586 con Ecuador y los 266 kilómetros con Panamá Serranía del Darién en este nuevo momento en que gracias a la divina providencia y a la genial idea de un presidente soplan vientos constituyentes despertando la esperanza de las inmensas multitudes nadie ninguno ni ninguna debe quedarse con los brazos cruzados levantémonos todos a reorganizar las instituciones para que sean más justas e incluyentes preparémonos para quitar de una vez por todas esa maldita enredadera jurídica sembrada por las oligarquías solo para enredar a los débiles y de ninguna traba para los fuertes el pasado 15 de marzo el presidente Petro hablando en Puerto Resistencia sector populoso y combativo de la ciudad de Cali frente al monumento nacional de la resistencia esculpido por la rebeldía y el estallido social del 2021 contra la tiranía y la injusticia del gobierno Duque habló de abrir un proceso constituyente en Colombia es el momento para que las pobrerías se lancen por sus derechos vamos por el todo o nada no más décadas ni siglos de engaño y opresión Bolívar y nuestros héroes lucharon y derramaron generosamente su sangre por nuestra libertad y seremos libres más temprano que tarde también expresó el primer mandatario en Cali que nosotros venimos del pueblo y hemos sido elegidos para cambiar a Colombia nacimos de la valentía de esos muchachos y muchachas de barrio que supieron levantarse en resistencia invito al pueblo de Colombia a ponerse en la primera línea del cambio de ahora en adelante propongámonos ser la primera línea del cambio como lo serán todos nuestros compatriotas volcados en las calles exigiendo sus derechos y la aprobación de las reformas sociales y políticas en beneficio de las inmensas multitudes nacionales y de todos los excluidos debemos luchar por profundizar esas reformas hasta lograr cambios de fondo pongámonos pongámosle punto final a esa mamadera de gallo de la oligarquía latifundista que se niega a devolver las tierras despojadas por el violento paramilitarismo de estado y a garantizar la titulación de las mismas a sus verdaderos dueños que siempre han trabajado esas tierras con sus callosas manos vamos todos con nuestros jóvenes a exigir educación gratuita y de calidad en todos los niveles el derecho del pueblo llano a la salud al empleo a la vivienda no más privatización de los servicios públicos convertidos hoy en vil negocio de empresas nacionales y extranjeras vamos a rescatar la majestad del constituyente primario que es el pueblo él es la legítima autoridad su voluntad debe ser acatada por todas las instituciones del estado jamás debe olvidarse que el soberano es el pueblo y los derechos del pueblo prevalecen sobre la ambición de riquezas de la oligarquía y las transnacionales los poderes constituidos que son el legislativo el ejecutivo y el judicial le deben subordinación y obediencia debemos debemos encontrar un mecanismo verdaderamente democrático para que a la asamblea nacional constituyente lleguen los voceros de los sectores sociales y políticos designados en sus eventos internos y no por el dinero multimillonario y corrupto de la mafia de la cocaína así lo proponían las FARC a través del histórico comandante Jacobo Arenas con motivo de la constituyente de 1991 en la que se reclamaba también participación de las organizaciones insurgentes una constitución bolivariana para Colombia sería una extraordinaria idea para concluir queremos pedirle al gobierno nacional que haga hasta lo imposible por garantizar la presencia de constituyentes de la periferia para que se les escuche en el recinto de la magna asamblea porque ellos también deben tener voz y voto en el instante supremo en que la constituyente reajuste las instituciones del poder público y trace el plan estratégico de la patria hacia la dignidad humana la segunda marquetalia se la juega por una asamblea nacional constituyente fruto de un proceso constituyente territorial Colombia es nuestra y vamos por ella la queremos en paz con vida digna para todos y todas y condecorada con el honor de ser verdaderamente soberana reciban hermanos y hermanas nuestra admiración por su extraordinario trabajo en defensa de la vida la paz y la biodiversidad permítanos concluir estas palabras con el abrazo de nuestro corazón y profundo dolor de humanidad al pueblo palestino victimizado por el genocidio del sionista netanyahu horroroso criminal de guerra que actúa bajo la mirada indolente y cómplice del presidente de los estados unidos joe biden este crimen de lesa humanidad debe ser castigado por la justicia imparcial de un tribunal de los pueblos te queremos palestina como nuevo estado en el concierto de las naciones con sus niños mujeres y adultos sonriendo en el nuevo futuro que ya viene dirección nacional segunda marquetaria